...vuelvo a trabajar, pero en algo medio ajeno, en grupo Yusacel. Ah, cabrón. Los celulares, todo eso. Ok. Ajá. ¿Por qué? Bueno, porque quería trabajar, entonces, este... Yusacel era de los Peralta. De los Peralta, sí. De los Peralta. Pues Yusa, ajá. Que sacaron su división de celulares, que fue muy exitosa en su momento. Había dos, que era Telcel y Yusacel. Y entonces, ahí un conocido fui, y me contratan de Recursos Humanos, pues de Chalán, ¿no? En comunicación organizacional. ¿Qué era eso? Pues pegar los periódicos murales, organizar los videos institucionales, la fiesta de fin de año, ese tipo de cosas. Pero yo tenía la idea de trabajar en los medios. A ver.